Hola amigos violineros, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Estamos en víspera de una fecha patria aquí en Argentina y quiero enseñarles a tocar el himno nacional argentino. Hace dos años yo subía este vídeo tocando el himno. Bien, vamos a retomar ese vídeo y vamos a incluirle la partitura con todas las indicaciones. Aunque no sepas leer música, vas a poder tocar el himno. Además, un tutorial detallado paso a paso de cómo se debe estudiar. Soy Juan Filomarino y te voy a enseñar a tocar. ¡No te vayas! Bien, empezamos con el tutorial del himno. Como siempre vamos a estudiar con la partitura. Te recuerdo que las partituras de mi canal están hechas para los que saben leer música, pero también para los que no saben leer música como vos, que estás empezando. Las partituras de mi canal te van a traer todas las indicaciones. Vas a tener el nombre de las notas, vas a tener los dedos que debes usar, vas a tener las cuerdas donde vas a pulsar y todas las indicaciones que una partitura te puede llegar a traer. No le tengamos miedo a la partitura. De a poco vamos a ir aprendiendo. No es tan difícil como parece. No nos limitemos. Aprendamos a leer partituras de a poco. Bueno, dicho esto, vamos a tocar el himno. Lo vamos a tocar en la tonalidad original en que fue compuesto. O sea, en si bemol mayor. Deberemos saber, por lo tanto, la escala de si bemol. Vamos a tener dos alteraciones en la escala. El si bemol y el mi bemol. Ahora voy a hacer un repaso la escala de si bemol. Vamos a empezar en si bemol, en la cuarta cuerda, segundo dedo, más o menos en esta ubicación. Entonces, si bemol, do, re, mi bemol, fa, sol, la al aire, si bemol, si bemol lo vamos a tener apenas empieza el diapasón en la segunda cuerda. Do, re y vamos a tener el mi bemol con el cuarto dedo pegadito al tercero. Entonces, la disposición de los dedos es esta, separado, separado, junto. Vuelvo a hacer la segunda cuerda, empezando de la, la, si bemol, do, re, mi bemol, fa, sol, la, y vamos a tener nuevamente el si bemol pegadito al tercer dedo. O sea, segunda cuerda y tercera cuerda van a tener exactamente la misma disposición de dedos. Para estudiar el himno lo vamos a dividir en tres partes. Vamos a tener la introducción, la parte del canto, el intermedio musical y la frase final. Vamos a empezar con la primera frase que va a utilizar el si bemol, el re, el fa como primera frase. Y después tendremos mi bemol, do, la al aire, segunda cuerda y si bemol. Lo voy a tocar una vez. Lo único que vamos a tener cuidado en general para tocar el himno, que va a tener cambios de velocidades a la hora de tocar. Otra cosa importante para mencionar del himno, que más allá de saber las escalas, va a haber alteraciones donde la melodía lo requiera. Y va a aparecer un signo muy importante acá que va a ser el B cuadro. Por ejemplo, te dije que deberíamos usar el mi bemol, pero en alguna parte de la melodía me va a pedir un mi natural. ¿Cómo sé que es mi natural? Bien, con este signo. Este signo se llama B cuadro y le quita la alteración que trae por defecto de la escala. Entonces, si yo le pongo un B cuadro al mi, le quito la alteración y se convierte en mi natural. Si le pongo un B cuadro al si, en vez de ser si bemol, se va a convertir un si natural. Bien, vamos a tener esta segunda frase donde va a aparecer por primera vez el B cuadro en la nota mi. Voy a tocarlo una vez. Como ven, la cuarta nota es un mi natural. Mi natural. Vamos a usar la primera cuerda al aire. Y vamos a continuar con un mi bemol. Entonces, tenemos el B cuadro y me vuelve a avisar que es bemol el mi. Para poder tocarlo. Mi natural. Mi bemol. Mi bemol. Cuarto dedo. Re. Do. Otra vez. Mi. Ahora vamos a seguir con la frase que sigue. En esta frase vamos a tener un ralentando y vamos a tener tresillo al comienzo. Va a empezar. Vamos a hacer fa, sol y vamos a hacer un, dos, tres, un, dos, tres, un. Vamos a contar de esa forma. Nuevamente. Sol, fa. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y acá ya empezamos a hacer a ralentar. O sea, a disminuir la velocidad. Tocamos fa, do. El fa ya totalmente fuera de tiempo. Lo hacemos, ya está como un calderón. Lo hacemos, ralentado. Y vamos a dar pie a la segunda frase que va ya a venir en otra velocidad. Ahora pasamos a la segunda parte de la introducción. Donde vamos a tener una seguidilla de tresillos. Tresillos, como le dije, serían tres notas en un solo pulso. Marco un pulso. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Bien, entonces, las notas serían. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Seguimos con la frase. Vamos a tocar un re corchea con puntillo y un re semicorchea. Entonces, un re largo y un re cortito. Y otra vez. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Otra vez la misma frase de corchea. Con puntillo y semicorchea. Bien. Y va a venir la última parte. Que todo van a ser tresillos. Y vamos a ir ascendiendo. Y también vamos a ir aumentando la intensidad y el carácter a la hora de tocar. Lo voy a tocar una vez. Lentamente. Contando un, dos, tres. 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 Esta frase la debemos estudiar con mucho cuidado. Porque es bastante rápida. Pero no perder el ritmo. El un, dos, tres. Un, dos, tres. No perderlo. Ahora vamos a ver los dedos. Lo voy a hacer una vez más. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 4 Cuarto dedo ahora, cuarto dedo, vamos a usar cuarto dedo, tercer dedo y segundo dedo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 Ahora vamos a usar primer dedo, cuarto dedo en mi bemol y tercer dedo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Ahora usamos segundo dedo, primer dedo y cuarto dedo 1, 2, 3, 1, 2, 3 Ahora 3, 2, 1 1, 2, 3, 1, 2, 3 Y terminamos con cuarto dedo en si bemol Bien, y ahora vendría la frase final La voy a tocar lentamente Re, fa, segundo dedo, si, bemol, primer dedo Re, fa, fa Y ahora otra vez, fa, mi bemol, do, la, si Acelero un poco Repetimos dos veces Y vendría la frase final Que es como grandiosa Tiene que tener mucha fuerza La toca una vez También empieza a ralentar Podemos tocar con la cuerda al aire Y de esta forma termina lo que sería la introducción Bien, empezamos con la segunda parte Que sería la parte del canto No vamos a tener muchas dificultades a la hora de tocar Técnicamente, sino vamos a tener que prestar mucha atención A las alteraciones Va a haber muchas alteraciones accidentales Que se llaman que están en un solo compás Ya sea bemoles O va a aparecer el signo que les hablé hace rato Que se llama el B cuadro Primera frase Empieza para arriba en fa natural Para poder tocar Tenemos que tocar el Mi bemol y el Si bemol Bien, seguimos con la siguiente frase Acá aparece un Mi natural Tenemos que tener cuidado en eso Otra vez Mi natural Seguimos con la frase siguiente Acá van a aparecer bemoles Como viven, tenemos un Sol bemol Y un Re bemol Va a sonar así Hacemos un Sol bemol Si este es un Fa natural El Sol bemol va a ir pegadito Lo hacemos con el siguiente dedo Con el tercer dedo Tercer dedo Cuarto dedo Hacemos el Re bemol Y el Don natural Continuamos Fa Segundo dedo, tercera cuerda Si bemol Do Hacemos esa frase Hacemos esa frase Hacemos esa frase Continuamos Fa Tercer dedo, Re bemol Otra vez Re bemol Si Si Re bemol Y terminaría esa frase Acá lo que está haciendo Estamos modulando A una tonalidad menor Es muy rico armónicamente el himno Así que es muy lindo estudiarlo Vamos a continuar con la frase que sigue Si bemol Si bemol Sol Fa Mi bemol Borraga Pum Va a ser el piano Y vamos a hacer esta frase que cierra Vuelve al aire Y vuelve a repetir Y ahora va a venir el cierre de esta frase Y de esta forma termina, termina lo que sería la parte del canto Bien, ahora vamos a hacer la tercera parte donde vamos a tener un intermedio musical muy conocido, muy bonito Que lo voy a tocar una vez lentamente Vuelve a empezar Recuerda que el si bemol siempre lo podemos hacer con la tercera al aire Y va a quedar Mucho más imponente Ahora va a venir una parte la más rápida del himno Podríamos decir la parte difícil Pero con mucha paciencia se lo puede estudiar Como todo se lo estudia lentamente Entonces si Vamos a estudiar eso Recomiendo el primer si del grupo de semicorcheas acentuarlo Acentuamos 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 Es una forma de ubicarnos Seguimos con la frase Hace exactamente casi el mismo dibujo Vamos a acentuar de la misma forma Se lo debe estudiar lento, nota por nota Se lo debe estudiar lento, nota por nota 2 Uno Ahora ligamos hacia arriba Y acá también vamos a tener ligaduras Hacia arriba, ligamos hacia abajo Bien, y va a venir lo que sería la última frase que vamos a tener. Acá relentamos, hacemos más lento. Esta parte también bajamos la velocidad y ahora vamos a volver al primer tiempo, es un tiempo mucho más rápido, para hacer el cierre final. El cierre final que tiene que ser con mucha, mucha energía, mucha fuerza, es el final de nuestro himno. Ahora vamos a ver el video en velocidad normal con su partitura, con todas las indicaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!